que lo que es mi gente estamos aquí otra vez en una nueva video reaccion señores vamos a reaccionar a chato 473 por fin se dio puse un post de varios artistas de alzada en la que más votación hubo fue la de chato después puse otro post para ver cuál tema iba a reaccionar de chato hubieron muchísimos comentarios en cantidad innumerable de temas del chato pero una de las mejores elecciones al tema fue solo espero de chato así que vamos a reaccionar eso fue el intro directo por el cielo estaba diciendo él como siempre el mismo equipo de trabajo alzada films hoy dedico no sumes directos para el cielo el cielo te presume volverte a ver solo espero hoy dedico no sumes directo vamos a ver espérense va bien el coro melódico bien pero hay algo que no entiendo hoy dedico hoy dedico uno sumes o este disco no sumes no entiendo ahí bien déjame darle un chip para traves a ver si entiendo otra vez hoy dedico no sumes hoy dedico no sumes es lo que yo entiendo dedico uno sumes no no sé qué quieres ha dicho no entiendo bien déjame en los comentarios ver qué quieres al dicho o si estoy entendiendo bien hoy dedico uno sumes hoy dedico unos directos para el cielo el cielo te presume volverte a ver solo espero bueno para el tema el coro está bien aunque no entiendo mucho esa parte ahí dedico no sumes el cielo o algo medio tritón solo espero vamos a seguir señor chat on the building solo pasan los días y me falta tu presencia la razón o el porqué eso mi mente piensa ni para aguantar el dolor existe ni una anestesia la familia te recuerda es muy fuerte tu ausencia ahí parece que el tema viene triste parece que alguien se le fue al cielo no sabemos todavía de quién se refiere pero ya ustedes saben un tema doloroso que viene ahí digo ustedes ya lo saben soy yo el que no sé vamos allá porque este tema del don a bueno es de tiene más de un año el tema me pregunto el porqué si tú un día me dijiste rompiste es una promesa que hasta hoy me persigue hoy sonrisas existen pero por dentro estoy triste a un recuerdo acostado en tu cuello cicatrices es un excelente tema para todas esas personas que han perdido un ser querido como dicen ya sea amigo o familiar un buen tema dedicado hay muchos temas que son mucho saltita que hacen otro tipo de temas casi siempre han perdido un ser querido cercano y expresan lo que siente en un momento como desahogo en días grises y nublado siempre me diste tu apoyo tu pasado tan duro pero hallaste es el modo de salir adelante después de quedarte solo la enfermedad mató a mamá pero saliste del otro papá se fue muy lejos dejándote a la deriva agarraste la escuela la calle para ti era tu vida entonces déjame ver él lleva como una historia habla de la mamá y también habla del papá puede ser que sea dedicado a varias personas este tema no a una sola persona en sí sino a todo lo que le han a todos los que han fallecido de su entorno puede ser que sea civil de algo un poco más generalizado de bajado su vida fuera de noche o de día hasta el lugar en donde esté este canto esta melodía ya ustedes saben señores bueno el verso lo veo un poco más generalizado el coro muy bien señores excepto la parte cita esa vamos a ver creo que si no malentendí es fume como siempre está con el cigarrillo hoy dedico uno fume será eso al veo que tiene subtítulos puse los subtítulos para ver si en el próximo coro dice fume a ver aunque a veces esos subtítulos se se trabajan ustedes saben lo que me pasó con secan y a muchísimo lo que le pasó con secan y harry y stephan curry eh cuéllense de eso hoy en día tu nene pregunta dónde está papá pues él era pequeño cuando decidiste escapar te dolió la realidad y ya no quisiste más tal vez fue la dosis que te hizo así reaccionar hoy en día tu nene pregunta dónde está papá pues él era pequeño cuando decidiste escapar te dolió la realidad y ya no quisiste más tal vez fue la dosis que te hizo así reaccionar cuando decidiste escapar bueno y esa parte no sé si es que su papá falleció no parece porque él dice cuando decidiste escapar no sé si cayó en vicio y dejó a su hijo por ahí es lo que entendí en esta parte hoy queda un vacío dentro de mí que no sé cómo llenar cada momento que pase junto a ti en mi mente siempre va a estar en realidad no sé qué pasó una puerta falsa por donde salió dejándonos un dolor en el corazón pues como es un porro tu vida se consumió como un porro tu vida se consumió dolor muchas veces cuando tiran esa línea así tu vida se consumió muchas veces cuando están en vicio tienen alguna enfermedad que le consume físicamente y la vida bueno ahí vemos que es un estribillo como para cerrar el verso una puerta falsa por donde salió dejándonos un dolor en el corazón pues como es un porro tu vida se consumió pasa el tiempo y no puedo olvidarte el mal vicio me hace recordarte miro al cielo esperando a mirarte a veces te siento cerca pero no puedo tocarte el mal vicio casi siempre cuando uno entra en ese tipo de dolor o depresiones se refugia en lo que son bebida alcohólica muchísimo o en drogase buscando una forma de cómo sentirse olvidar o sentirse mejor hoy dedico no sume directos para el cielo uno sume verdad aquí lo dice también hoy dedico no su no sume directo para el cielo dice así en los subtítulos de youtube dice hoy dedico no sume directo para el cielo no sé ustedes en los comentarios a ver qué es lo que quiere dejar dicho ahí porque yo no entiendo el cielo te presume volverte a ver sólo espero hoy dedico no sume directos para el cielo el cielo te presume volverte a ver sólo espero la parte de volverte a ver sólo espero esa tonada tampoco me gustó volverte a ver sólo espero esta tonada como que se sale como un chinde lo que no te esperaba bueno señores esa fue mi vídeo reacción esperaba que él iba a decir algo al final dedicada a no sé quién o a fulana pero parece que fue algo general mucho sentimiento en ese tema muy bueno realmente el coro dos cositas que no me gustaron que fue volverte a ver sólo espero como que se sale un poco de tono dedico no sume no sé si es fume o no sé no entiendo esa parte ustedes me la aclaran ya en lo que son los comentarios el vídeo sencillo pero bien del verso de chato 473 así que ya ustedes saben si les gustó mi vídeo reacción suscríbanse a mi canal señores denle like o dislike déjenme cualquier tipo de comentario voy a dejar el link de este vídeo en mi descripción y voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí también es así que ya ustedes saben yo voy por el nombre de feliz petróleo a free a free